Creo que nosotros estamos sacando chapa o por decirlo de alguna manera o certificado de que es una organización, somos una organización, somos una organización hasta podríamos decirlo por licalazita, porque aquí no solo trabajan constructores de albañil, digamos, sino también constructores de sociedad. A mí la verdad que me da mucho gusto y mucho placer, me pone tremendamente contento que suban profesores a recibir la llave de su casa y los profesores hicieron el 100% de la vereda, por ejemplo, pero hicieron mucho otro trabajo de construcción que hicieron los docentes, los abogados, el personal médico del centro de salud vinieron a trabajar en la construcción y no es la primera vez que hacen eso, nada más que hoy cada vez más la misma gente se da cuenta de que esta es la forma de construcción política que necesita no solamente el Chaco ni la Argentina, sino el mundo, necesita una construcción política policlasista y que no tengan este plurito entre ellos, digamos, que haya una unidad como hay una unidad acá, donde están docentes, médicos, profesionales, abogados, arquitectos, ingenieros, todo mezclado y que no se nota quién es quién. ¿Cuántas viviendas se han inaugurado el día de hoy? Hoy 20 y completamos 280 casas en este barrio, donde ustedes pueden ver, está totalmente asfaltada e iluminada todos los servicios como agua y luz y nuestra gran pelea, nuestro gran anhelo hoy es que nosotros podamos pagar la vivienda, es una pelea que la vamos a tener que dar en la calle, nos tenemos que movilizar, seguramente mucho, movilizar, hacer piquete para pagar la vivienda, a eso es a lo que se viene, digamos, porque es la manera de demostrar y mostrar de que nosotros somos una organización política y no lo que nos quieren pintar siempre es una organización delictiva. Para nosotros es muy importante porque el 24 de marzo del 76 fue apoyado por los mismos empresarios que hoy no quieren que nosotros sigamos haciendo vivienda, esa es la verdad, digamos, y tener nosotros vivienda en un lugar donde fue un lugar de muerte y sembrar esta felicidad que ustedes vieron, yo creo que no tiene precio. Yo la verdad estoy muy emocionada, no solo por la fecha, sino porque lo recuerdo a mi padre que me guió, el doctor Saúl Acuña, que es la fundación nuestra la que llevó adelante esto, y yo creo que para nosotros es un gran honor porque somos muy castigados a veces por la sociedad, a veces por diferentes personas que no nos conocen, no creo que lo hagan con maldad, pero esto que nos enseña el merenciano de que no nos importe lo que digan, sino lo que hacemos, nosotros siempre decimos somos lo que hacemos, es lo que se demostró este 24 de marzo. Yo agradezco mucho a los medios de prensa que vinieron, que están trabajando un feriado y sobre todas las cosas que tomaron en cuenta la felicidad de la gente. Donde hoy yo creo que la nota es la felicidad de la gente, la gente hoy está muy triste, no tiene para comer, no tiene para llevar a sus hijos a la escuela, las escuelas están cerradas, porque es mentira que están abiertas, y en este barrio las escuelas están abiertas, se están entregando vivienda, funciona el centro de salud, así que yo creo que no tengo más que agradecer a Dios, agradecerle a Merenciano, a la vida, por estar en este camino, a mi familia, a todos y a mis compañeros que son los que todos los días nos encontramos y construimos este hermoso barrio, que ya no es del movimiento socialista merenciano, ya es de la comunidad, y ojalá que el día que aprenda esto la comunidad chaqueña, seguramente vamos a tener muchos más barrios como estos.